hola amigos muy buenas tardes cómo están espero que se encuentren bastante bien continuamos por acá estamos con un reto no más que las patatas ahí estaban bailando del principio no pues qué bien esa actitud de la que queremos a diaria se chiviera rosa va no pues lo lamento rosa lo lamento mucho por ti tenemos por acá dice hola amigos como están bendiciones tenemos a romelia hola amigos también a rosita y por supuesto isaías buenas 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 bueno entonces vamos a hacer un reto ahorita las tres chicas porque nosotros no podemos participar a la vez con isaías no no hay quien graba entonces esto va a ser turneado vamos a sacar a las fotos primero y al final nosotros vamos a ver qué tal cómo nos va qué tal cómo es para ver verdad entonces cuéntanos romelia cómo está el reto eso no se trata de cortar una por una razón no de comer pero más además más para acá porque está muy pegado aquí ajá y luego ahí sí pues cuatro son tres son tres mujeres no más sí pues bueno entonces está así dale quítate tus caitos sí si lo tiramos más lejos mejor no pegado ah ah así ya no fácil para que a ver quién llega al malo ah 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 así ya 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 de ahí pues de pie todos qué es entonces el final se retrasa también no él nos va a alcanzar o nos va a costar ajá o vamos a ver qué ajá entonces vamos a hacer el que llegue hasta aquí mucha ajá entonces ahora sí las tres van a competir sí sí llegue hasta el tope ajá pegado dije mucha bueno entonces sí así de ahí no daisí daisí ya eso entonces vamos a empezar eh bueno entonces al final va a ser el que llega ya mucha trabaja así igual de este tamaño de mi piecita casi cabal vamos a ver mi cabalito mi carcañal sale está un poquito grandecito mi carcañal carcañal démoslo pues en tres, dos, uno, y tiempo pegadito eso bata más Dale, dale Rosa Dale, dale, dale No pierdas el ritmo Porque si lo pierdes, pierdes el camino Dale, dale, dale No pierdes el ritmo Eso pegao, mucha, pegao Pegao, pegao Ella lo baila pegao Pegao, pegao, pegao Ay, la voy a pecar Ay, ya se quedó, dais Ay, ya se quedó Ida y vuelta, mucha, ida y vuelta Mejor Pegao, pegao, mucha, no te han retirado el papel Eso Hasta el fondo Ya, regresa, pues Regresa, Rosa Dale, dale, dale Bueno, Romelia viene ahorita en el primer lugar Segundo lugar, lo trae a dais Primero lugar Ay, lo bajo ¿Qué? Cansa, va, muchachas Dale, Romelia, dale, Romelia Eso, Romelia La que se quiera rendir, que se rinda Sí Bueno, entonces ahí viene Rosita es la que iba, mamá, muchachas Y miren Pegado, Romelia Pegado Ya no va Ya no hago Ya no hago Ya no hago Ya no sé Yo me cette promete Primero lugar Romel Hay un buen empate entre ellas dos Pero salió la ganadora Romeli A levantar la mano por arriba Bueno entonces Ya salieron las ganadoras Ahorita nos va a tocar a nosotros los hombres Rosa Así como ella nos va a costar Ahorita nos va a costar más alto Y los altos con casi no tienen Pero Ahorita chiquitita 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 Las chiquititas Grandotas De Isaías Cambiaron pues De llevar almohada ¿Por qué no están usando? Jesús el hombre Pero por gusto Se van a sentar mejor Eso sí Sirve por cualquier cosita Para hacer nombres Para Como ya viene la navidad Vamos a hacer hojitas La vaca La vaca La vaca La vaca Y baila Y baila Y baila Y baila aquí con el dolor Ya Haz la cuenta De una Dos Dos y tres Tres Y baila aquí Y baila aquí Y baila aquí Dale, dale, dale No pierdas el ritmo Que si lo pierdes Pierdes el camino Dale uno Dale dos Dale, dale, dale No pierdas el ritmo Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Yo apoyo a A él y a él Yo sé que pueden chicos Dale, eso puede Empate Ah, hubo empate ¿Qué ganó? Yo no diría que gané por uno Hubo empate ¿Cómo que empate? Yo ganó Pero no hay taller No, empate Topó primero Sí, él topó primero Sí, él topó primero Hola, títico ¿No? Hola, títico Fue la mínima cosa Así es Así es Mira cómo queda Ay 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 Cansa pues Yo todavía puedo No pues Sí Ahí, ahí Esa reta se trataba De que si hicieras Un poco de ejercicio Y de que te divirtieras Un poquito Que te agotaras un poquito Sí, sí Que te agotaras un poquitín No, déjame comer los papeles Dale, primero come esa voz Come esa voz primerita Yo nada, estoy enfocando aquí Este papelito sirve porque cuando uno quiere hacer algo Hacer una nueva Para el calor Alguna flor Y no hay necesidad de buscar palitos O no, no, no Para el calor Ah, para hacer Para hacer como si palitos ¿Y palitos? Yo a veces en mi casa Estaba de, estoy un poco Así pero bien Para hacer abanicos Para hacer abanicos Eso, digo yo Es abanicos Es una cosa que utilizan mucho Así es Para el calor Trate, enséñame Yo lo hago, yo lo hago Yo puedo Ah, para el calor A la cuente, tres Ah, para calores Para calores Ah, para calor Qué calor, qué calor Yo siento Sí Esperen, los voy a hacer Un abanico Supongamos que es esto Vamos a echar Así es un abanico Casi así va Pero es más Más amplio de esta parte Así Y después Lo puedo hacer así Y así Así Ah, abanico Ah, es un abanico Yo soy soplador ¿Qué está haciendo ahí? No puede Yo puedo hacer avión Yo también barco Zapos Tronadores, zapos Ah, el sapo cuesta Creo que si, alguno cuando iba a estudiar Va a perder tiempo Sí, exacto Muchachos, fuimos a la nueva Y no compré pintura para aquí No pasa nada Otro día Es que uno va No sabe un día No sabe un día No sabe un día No sabe un día Claro Acá se va a volver a pintar Todo eso Porque vean Nomás Vean feo Se ve Porque está como Blanquito Y como hoy Tanto fue La lluvia Entonces vamos a volver A dejar Nítida otra vez Sí, exacto Sí, pues Bueno amigos Vamos a dejar este video Por acá Espero les haya gustado No, pues sí Estuvo divertido La verdad Que a mí me gustó Duele un poco el pie Porque se ejercitó uno Entonces Sí, pues Entonces nos despedimos Hasta la próxima Que Dios los bendiga